¡Ey, brother! Te voy a enseñar toda la empresa y lo vas a alucinar. Por la zona de lijado podemos empezar, pa' que el hombro de tal lado lo puedan magnizar. Color blanco, morado o estilo natural, pide lo que quiera, la vasca es muy profesional. Color blanco, toda clase de objetos podemos arenar, coche, barco, motomuebles para restaurar. Color blanco, nuestra última novedad es la hidroimpresión. Déjala en nuestras manos o visita nuestra web. ¡Ey, brother! ¡Aleluya! Este es tu sitio. www.lacadosgalvan.com ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!